A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que nos... El Spider-Man que jamás pudimos ver por culpa de Hollywood. Antes de que el MCU marcara la hoja de ruta de Hollywood, el cinere superhéroes pisaba fuerte con películas como Superman de Christopher Reeve o Spider-Man de Dobby Maguire, que desde finales de los 70 fueron despertando pasiones desatadas por el género hasta conducir a la época dorada que vivimos hasta el día de hoy. Aunque no hubo un camino fácil, y en el intento de los estudios de sumarse a la moda, hubieron intensas batallas por derechos de personajes y proyectos que cayeron en saco roto. Entre ellas, existe una versión más oscura y realista de Spider-Man, de la mano de uno de los directores más prolíferos de la industria. Y es que antes de que Sony se hiciera con los derechos del trepamuros y estrenara la trilogía de Sam Raimi, James Cameron, el responsable de Avatar y Titanic, escribió un guión con un enfoque más cercano a películas como Alien o Terminator, que a la fantasía de los cómics de la cual estamos acostumbrados. Fue un proyecto que desarrolló entre finales de los 80 y principios de los 90, con la bendición y ayuda de Stan Lee. Se escribió un guión y estuvo rotando por varios estudios, pero un problema con los derechos de Spider-Man, referente con Hollywood, condujo a que jamás viera la luz, ya que el proyecto quedará sepultado para siempre en el fondo de un baúl. Pocos detalles trascendieron sobre su contenido. Sin embargo, en 2021, con la publicación del libro The Art of James Cameron, el director se abrió a revelar bastantes detalles acerca de la película, su argumento o los cambios que quiso dar al personaje. De hecho, en la publicación mostró piezas del arte conceptual de la umbra araña, escalando edificios con la oscuridad de la noche, dejando entrever ese lado sombrío y realista, con el cual pudiéramos haber visto al personaje por primera vez. Pero no solo eso, porque en entrevistas con portales como Screen Crush, se paró a analizar el proyecto y lo calificó como la mejor película que nunca hice. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Tú hubiera gustado conocer esta versión de Spider-Man de la mano de James Cameron? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego.